Próximamente en Vestora vamos a presentar la película de los barcos de la esperanza, Sheeps of Hope, una película que trata de la historia de nuestros abuelos que llegaron de escapados del holocausto y lograron llegar a Venezuela después de tratar varios países donde no los aceptaron. Es una historia de migración, es una historia de tener mucha fe cuando hay cambios importantes en la vida de uno y yo les recomiendo muchísimo para que vengan a verla, vengan con sus hijos que están en edades de high school. Va a tener un panel maravilloso de dos sobrevivientes que van a contar sus testimonios y va a estar también el presidente del JCS. Todos los fondos que recoja la película van a ir destinados a apoyar a los holocausto survivors que viven acá en Miami, que son aproximadamente 630 personas que se benefician de estos servicios y todo lo recaudado va a ir directamente a este programa.